A veces no sientes como que no sabes que hacer Como si no te hubieran dado instrucciones y no sabes a donde ir Es porque has tratado de encontrarte a ti mismo de la manera equivocada Conocer tu sexualidad, raza o etnia Nada de eso se compara con saber quien eres espiritualmente Al estanque, hijo mío, alguien te espera en el estanque Ese alguien te ayudará a conocer a tu verdadero yo He estado observando y creo que podemos ayudarnos ¿Oíste hablar de los super mejores amigos? Bueno, soy yo, Seaman Un poderoso super héroe con el increíble poder para hablar con los peces y nadar Es Seaman Es Seaman Mi trabajo es ayudar a todas las criaturas marinas Y en estos momentos hay un pez gay que necesita ayuda para que su madre llegue al cielo Quiero ayudar al pequeño pez gay Pero los demás super mejores amigos dicen que están muy ocupados ¿Te ayudarás? Entonces dada conmigo hasta las profundidades del mar No te preocupes, mis defensas marinas te protegerán Es así como el chico nuevo se sumerge en las profundidades protegido por Seaman ¡Seaman! Hacia el hogar del pequeño pez gay No llores, pececito ¡Regresé con ayuda! Oh, gracias, Seaman ¿En verdad crees que puedas ayudar a mi mamá a llegar al cielo? Es sí, man, y sí, sí lo creo Este niño tiene poderes increíbles Muy bien Si logras que mi mamá llegue al cielo Te daré tres millones de dólares y algunas joyas Solo toca mi pequeña aleta gay Y nos transportaremos mágicamente para ayudarla Cojando la aleta del pez gay Seaman y su compañero se transportan hasta el Bajala Donde otro pez monta un unicornio Aquí estoy, mamá ¿Eres tú, cariño? Soy yo Vamos a llevarle al cielo Solo aguanta, este niño nos ayudará Lo que tú digas, cariño Mi pequeño pececito gay Así el compañero Es Seaman 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 No lo crees Gracias por tu ayuda, cariño Te amo, mamá Te veo pronto, cariño Te veo pronto, mamá Espera, ¿qué carajo quiere decir eso? ¡Mamá! Un segundo ¿Qué es eso? Lo has hecho muy bien, hijo mío Gracias, Jesús Tú no, Seaman El niño ¡Seaman! Ah, sí, es cierto En fin No tenías motivos para ayudar a este pez gay, hijo mío Y sin embargo, lo hiciste El niño tenía motivos de ayudarme Soy un genio de la lírica La voz de una generación Veo que tratas de determinar tu espiritualidad, hijo mío Permíteme ayudarte El bien y el mal forman parte de todas las religiones, hijo mío ¿Qué eres tú? Honesto Neutral Caótico Neutral Honesto Agnóstico Bien, eres un agnóstico legal Ah, espera Supongo que quieres un selfie con Jesús, ¿no? No, no, no ¡Woohoo! Felicidades, hijo mío Ahora sabes quién eres Estás a un paso más cerca De creer en ti mismo Buena suerte, mi pequeño agnóstico legal Bueno, bueno, bueno Mira lo que tenemos aquí Aquí tenemos a... Cisgénero Heterosexual Hispano Árabe Honesto Agnóstico Carajo, Clitus ¿Por qué me hablas así? Diálogo de árbol Nah, entiendo Aquí no queremos a los de tu clase ¡Demos la bienvenida a esta cosa! P card ¿Por qué? Oh, no No, no No, no 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.